En plena fase de levantamiento de información sobre la situación actual de la conectividad se encuentra el proyecto privado que considera la eventual construcción de una doble vía entre Chacao y Chonchi. La ruta longitudinal de Chiloé comenzaría en el acceso sur del puente Chacao y finalizará en la bifurcación hacia Chonchi, abarcando aproximadamente 101 kilómetros. Respecto al futuro viaducto ya es posible ver los primeros cimientos que sostendrán el puente colgante que unirá el continente con la isla de Chiloé sobre el canal de Chacao y que medirá más de dos kilómetros y medio. Bajo esta premisa el candidato a core de la UDI Federico Krieger fue claro al señalar que ha habido ausencia de preparación hacia la comunidad para recibir ambas iniciativas. No obstante recalcó que lo más importante son los beneficios que acarreará la conectividad con el continente. Yo creo que aquí hay varias miradas, pero lo concreto es que mientras más demora estos proyectos, más complicaciones vamos generando. La verdad que yo creo que además no se ha hecho nada en beneficio de prepararnos para el puente o la doble vía. Pero son dos proyectos que van absolutamente tomados de la mano. Esto pasa por el bypass de Castro, que también se retoma ahora, ya está parcialmente trabajando, se retoma ahora. Porque ¿qué es lo que busca esto? La conectividad no es solamente retórica. La comunidad significa que usted ahorra tiempo en los desplazamientos. Usted economiza dinero. Nosotros cuando tengamos el puente vamos a poder disponer de mayor recurso porque los productos que casi todos los de consumo que tenemos son transportados vía carretera a Chiloé. Ahorros en tiempo y dinero son parte de las bonificaciones que implicaría la materialización de este megaproyecto, aseveró el exalcalde de Ancud. Asimismo recalcó que al no tener una doble vía, los más perjudicados serán los habitantes del sur de Chiloé. Nosotros tenemos un proyecto estatal, un proyecto que tiene rentabilidad social y económica y que nos va a permitir ahorros en tiempo y en dinero y va a beneficiar, aunque a alguien no les guste o les guste, va a significar que va a favorecer el bolsillo de todos porque hasta en la última isla el producto va a llegar favorecido por el menor costo que significa esta espera y este transbordo en el canal de Chacao. Y todos sabemos que en el canal de Chacao hoy día es un proyecto particular. Se financian y se benefician empresas, si bien es cierto se genera empleo, pero el interés general es de la comunidad. Ahora, la doble vía tiene una enorme importancia porque aquí los más perjudicados es Quellón. Si no tenemos doble vía va a ser imposible poder, digamos, dar mejores oportunidades a la gente del sur de la isla. O sea, llegar desde Quellón a Puerto Montt con un enfermo es tremendamente complejo. Por más que tengamos hospital en construcción y en un par de años más vamos a tener el nuestro acá en Ancud y en Castro Siquirá, digamos, mejorándose lo que se tiene, no es menos cierto que finalmente la cirugía mayor o los tratamientos médicos más importantes van a estar siempre concentrados en grandes centros médicos como es Puerto Montt, Osono o Alvilla Temuco. Finalmente Krieger enfatizó en que el archipiélago necesita urgente de una reactivación económica y mayores plazas de empleo, instancias que vienen de la mano con la obra del puente Chacao. El paso por el canal de Chacao, lo que significa esta expectativa que se generó con mucho empleo que hoy día no es tanto, pero que hoy día empieza a perfilarse ya y ya se ve más actividad en lo que es la zona adyacente a Pargua vamos a tener nosotros también alguna activación económica así como está el camino costero y vamos a tener mucho más empleo que es algo que necesitamos. La verdad que la isla necesita trabajo de buena calidad necesita dar satisfacción a su gente porque no podemos solamente vivir de esperanzas o de las catástrofes, de las ayudas que se generan por esa instancia sino que muy por el contrario tenemos que generar progreso y eso se hace articulando proyectos que en definitiva en su conjunto logren un impacto beneficioso para toda la comunidad. Con una longitud de más de 2.600 metros el puente Chacao será el primer puente colgante de grandes luces en un vano mayor a 10 metros tanto de Chile como de Latinoamérica.